... Caminar por aquí nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción plena, nos deja tranquilos, porque sabemos que en estos pasillos, en estas oficinas, nace cada día el nuevo país. Sabemos que aquí se trabaja para nosotros, se organiza, se transparenta, aquí se ha logrado poner una nueva cara a nuestro país. En estos pasillos renace la esperanza, porque dentro de estas paredes se trabaja en serio, son horas enteras de dedicación para planificar un nuevo país. Pero no siempre fue así, no siempre hubo esperanza, no siempre se trabajó para nosotros, para todos, no siempre el país fue tan ameno como lo es hoy. En estas mismas oficinas, en estas mismas salas, en estas mismas paredes, la vida hará otra. Y nos la contaron bien. En estas gradas, un presidente bajaba cada media hora para decir, dentro de su desesperación, todo lo contrario de lo que sostenía antes, y en realidad le iba peor tras cada aparición. El país tiene garantizar la tranquilidad y la paz ciudadana. Ciudadanos. Muchas gracias. Señor presidente, usted es el presidente de la república. Señor presidente, nuevamente el presidente, va a... Ocurría en el mismo día en que aquel presidente fue declarado loco por un congreso que no tuvo legisladores, sino psiquiatras. Señor presidente, no está en condiciones de gobernar la nación, porque no tiene estabilidad emocional. Ha sido declarada vacante la presidencia de la república. ¡Jústara, jústara, 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 jústara! Se aprovechó un carnaval que terminó mojando a millones de ecuatorianos. La policía va a proceder por responder que si se puede hacer un poco de caso, más amparo, siguen. Camarados, que también nos por favor que la policía no siga echando gase. ¡Mañanos, señor presidente! ¡Sigue! Se contrató una camioneta donde subieron todos. Nos dicen que la salida de ese presidente no se dio precisamente por la misma puerta por donde ingresó cuando ganó las elecciones. Cuentan que una mañana de febrero quienes estaban en la plaza, la Plaza Grande, vieron sacar costales llenos que ingresaban a vehículos sin placas. Mientras, en el Congreso, un grupo de políticos se hacían de la presidencia de la República. se va a poner fin a seis otro diosos meses casi a finales de la década de los 90. documentos, textos, la prensa nacional, todos nos acercan a esta realidad, la realidad que vivieron nuestros padres, la realidad que no conocíamos. No, pero este no fue el que tuvo preso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pillo? ¿Qué chica es este? Ese presidente que nos gobernó cuando ni siquiera íbamos a la escuela, dejó el gobierno y fue a la cárcel. Un solo voto en el Congreso y quedó como presidente de la República. Abarcó a todos, sino tan solo uno. Que el presidente de los ecuatorianos, elegido por el Congreso Nacional, desarroje al invasor y lo procesionemos. ¡Qué bien, amigo! Estábamos en la década perdida. Nacimos en los 90, cuando no hubo oportunidades, cuando lo de todos era para pocos. Abdalá Bucaram abandona el país en las primeras horas de la tarde. Nos cuentan que aquí, un presidente quiso privatizarlo todo. Nuestros padres escuchaban el festín de las telefónicas, negocios de los que participaron hasta los medios de comunicación que siempre callaban. Todo era solo para ellos. Y ellos eran los únicos beneficiados. Solo entre ellos se ayudaban. Solo entre ellos se rescataban. Solo entre ellos se entendían. Y fueron tan descarados que armaron sus propias leyes y hasta sus propias constituciones. En un cuartel militar armaron una constitución para salvarse entre ellos. Hicieron marchas. Se pusieron crespones negros en el pecho y dijeron que nunca se iban a huevar. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. Y terminaron con todos nosotros. Lograron separar a nuestras familias. Tres millones de nosotros se fueron Aquí ya no había nada seguro No hubo quien nos salve porque se salvaron solos La partidocracia arrasó con todo y no quedó nada Recorriendo este salón los reconocemos Reconocemos a ese presidente que cambió la moneda Lo reconocemos Jura usted por su honor de construir física y moralmente el país Anteponiendo los intereses nacionales a los particulares de cualquier persona Grupo, ciudad o región Sí, juro Y quitaron la plata, se la cogieron Está analizándose una posible ayuda Esto significa que habrá la garantía absoluta De que los cuentahorristas y cuentacorrentistas del banco Tendrán el respaldo del gobierno nacional Este es un momento para nacer No es un momento para morir Cambiaron la moneda cuando ya nadie tenía un sucre Y es un sentimiento que se vaya a la plata así tan mal Es un momento para curar No para herir Con la idea de que ya tenías reunido el guito Y ahora imagínese con todo lo que nos quitan y nos hacen perder Revisando los archivos, ahora lo entendemos mejor Sin bancos hasta el viernes Cerraron todos los bancos Guardaron los ahorros de nuestros padres Nuestras familias quedaron casi en la calle y sin plata Debían pagar por nuestros estudios Porque ninguna escuela era gratuita Ahora veo que fue súper injusto Estamos en un caos bárbaro Yo no sé, este maguano tiene fregado Nos dicen que ese presidente se rodeó de banqueros Y su compromiso hacia ellos fue tan grande Que fue a los únicos que salvó Porque los demás, la mayoría de ecuatorianos Nuestros padres quedaron sumidos en la pobreza Nunca hubo tantos pobres en el país Y quienes estaban al frente de la política económica Ni siquiera se inmutaban Engaños, engaños y más engaños El ir a una incautación es el antimercado Está fuera, completamente fuera de la filosofía de gobierno Pusieron a personajes claves en todas las administraciones Para autoprotegerse En la gobernación del Guayas Y más tarde, cuando estalló la crisis Un banquero estuvo al frente de la dura política económica Lo llamaron superministro El asesor económico más cercano al presidente que enterró el Sucre El asesor más cercano al presidente que guardó los ahorros de nuestros padres Y dicen ahora que fue el presidente que salvó a los ángeles Eran nuestros primeros años de vida No sabíamos que pasaba Todo era oscuro, lleno de ruido Ahora sabemos que todo fue un engaño El gobierno jamás va a incautar Jamás va a confiscar las cuentas de nadie Reclamamos nuestro dinero ¿Quién se lo ha robado el fruto de mi trabajo honrado en 84 años? No vamos a tocar un centavo de nadie Y mintieron a nuestras familias Ese presidente se fue y con él, los banqueros He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización Es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador Muchas leyes para pocos Y pocas leyes para muchos Así se manejaban aquí En esta sala Eran los dueños del país Y aún se los escucho ¿Ves cerdo miserable? Cerdo miserable Cuerrudo de mierda ¡Quítame la historia, quítame! ¡Te indulgan por maricón! ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre ¡No, no, no! ¡Eres cuernudo porque eres onanista! Anda al diccionario y pregunta lo que es eso ¡Onanista! Tu mujer te dice eso Por una ley prácticamente se mataban No parecía un pleno de legisladores Parecía una sala de ring Donde el más fuerte era el que ganaba Porque pegaba mejor Les movía otro tipo de intereses No el popular, por cierto No lo vimos Nos lo contaron Por aquí se arrastraba Se insultaba Se agredía Dají intentó protestar Momentos en que el diputado runtosista Villamagua Lanzó un cenicero contra él Señor, que vean los medios de comunicación Señor, que vean lo que me han hecho Se manejaba un país al vaivén de las mayorías políticas Mayorías que siempre eran las mismas Mayorías que aprobaron todas las leyes Que nos llevaron al espeñadero Y no se cansaban de gritar Nacimos en un país sumido en el caos En un país donde con rapidez debíamos aprender los nombres de los presidentes Porque hubo muchos Y nos era difícil saber quién era qué Se parrearon la nación Bailaron encima de todos Hicieron que sus familiares los acompañen a gobernar Metieron a hermanas, cuñados, sobrinos, primos Tíos hasta de embajadores Y nada bueno salió de ahí Usaron los bienes del estado a su antojo Aunque Napoleón Villa no es funcionario público Utiliza bienes del estado como si lo fuera El fin de semana se movilizó en el helicóptero de la policía Hacia San José de Minas Fue el presidente que se hizo pana de los norteamericanos Y fue donde Bush para ofrecerse Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos En el mejor amigo y aliado De los Estados Unidos Hace poco me contaron que ese presidente fue seducido por la banca Que cubrió todas sus espaldas Y llenó todas sus expectativas Llegaron donde el presidente Bush y Lucio Y sus asesores Los asesores del más alto nivel Los mismos asesores que ahora se presentan como demócratas Como personas recatadas Pero son los mismos que en la Casa Blanca Allá en Estados Unidos Dejaron a nuestro país en manos de Bush Ahora vemos en los archivos a banqueros como Guider Molazo Entregándose a los intereses de George Bush De mano con el presidente que meses después Fue votado por nuestros padres Un presidente que nos entregó al Fondo Monetario Internacional Y que para cubrir los apetitos de la banca Nos dejó embargados Subiendo la gasolina Todos los servicios Todo estaba por las nubes Nuestras madres debieron aprender a multiplicar súper Porque como se decía en mi casa No había sueldo que avance Ya no éramos tan chicos Y algo nos acordamos Nos acordamos que nuestros padres Se cansaron del engaño y de la burla Y salieron a las calles Se cansaron Se cansaron Y votaron aquel presidente que nunca murió en el intento de cambiar el país Porque nunca lo intentó Y juro Y juro Una vez más Ante ustedes Pueblos y patria Que jamás Los voy a deslocar O cambiamos A Ecuador O morimos En el intento Fue otro engaño de los mismos Se disfrazó de progresista Para gobernar con la derecha y el populismo Así era este país Ingobernable Todo un desastre Hasta la primera mitad de la década del 2000 El presidente que engañó a nuestros padres y a nuestros hermanos Y yo Dicen que ese presidente fue tan entreguista Que tras haber estado asilado en Colombia Y a su regreso a Ecuador para permanecer preso en el penal García Moreno Dio cuentas a los Estados Unidos de sus movimientos Y tal como lo hizo hace meses con el presidente de la Casa Blanca Con el presidente Bush Ahora lo hacía con la embajadora norteamericana Que lo llamaba a pedirle cuentas en el mismo avión Que lo traía de regreso a Quito Semanas después de su caída Al parecer Tenía la costumbre de reportar todos sus movimientos A la embajada de Estados Unidos Ya le pongo Ya le pongo Ya un momentito por favor Aquí Aló 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 Aquí Aló 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 Los forajidos Como se les denominó a nuestros padres Conocieron a un noble político Que rápidamente se ubicó en el corazón del pueblo Yo soy de la escuela Menos común En los actuales momentos de economía La escuela de sentido común Y soy el forajido 0908813512 Nos cuentan que fue uno más de los que protestaron Contra el dictócrata Como se llamaba ese presidente que traicionó al pueblo Y yo soy un dictócrata Ya recordamos qué pasó después Bebé aquí está con el ganador Correa Ven, ven a ver Oye, qué hablo este Es bueno A ver, qué dice Enseguida nos cayó bien Desde el principio vimos que era un presidente joven Un presi bacán Queremos ya un presidente joven Que ame la vida Que emprende la muerte La tuya, la mía De un perro El país que conocemos es muy diferente Al que acabamos de descubrir en los archivos En las fotos En las conversaciones con nuestros padres Muy diferente al país de nuestra niñez Cuando ni siquiera se podía viajar con seguridad En media de carreteras destruidas Ahora se llega seguro a cualquier lado Porque las vías son amplias De primera calidad Mis tíos dicen que antes A propósito se construían mal las vías Porque en pocos años Podían volver a negociar Y aumentar las ganancias Era el círculo vicioso de todos los gobiernos Ahora lo sé Buenos días, ¿cómo le va? Tiene una vueltita Se ve lo que ha hecho Buenas inversiones Buenas vías A nivel del Ecuador Claro Se queda un gusto ir por las carreteras Ahora o no Sí La revolución sin la banda Está en marcha Y todo bueno Para lo que era antes Magnífico Todo bien Buenas vías Carreteras Todas Todas Yo viajo Imagínense Yo estoy viniendo Avanzan con tu amigo Acá no es con tu amigo ¿A dónde me voy? Pero Todas las vías están buenas Y hay miles de kilómetros Asfaltados y de concreto Kilómetros que nos llevan A todo lado Que unen al país Que unen familias Que unen regiones Hola Hola ¿Qué tal les va? Bien, todo bien, bienvenidos. Gracias. Que en la costa en invierno ya no parece ser un problema. Porque las carreteras son duras, compactas, vías de calidad, para que nuestros primos puedan sacar sus productos al campo. Para que sus animalitos puedan ser comercializados en los grandes mercados de las grandes ciudades. No entiendo por qué antes no fue así. No entiendo un porqué si veo que ha sido fácil hacerlo. Solo se necesita trabajo y honestidad. Tan solo eso. Aunque eso que parece muy básico y simple, nos dicen que nunca hubo. Si estoy en condiciones de pedirles el 10% de COIMA a las empresas constructoras. Ya fue el colmo. El ministro de aquel presidente que se fugó pidiendo públicamente COIMA a los contratistas. Yo no sabía eso y me acaban de contar. Ahora entiendo por qué antes nada funcionaba. Porque antes las carreteras siempre estaban en pésimo estado. Porque antes los puentes estaban destruidos. Porque antes las ciudades permanecían abandonadas. Ahora sé por qué ni siquiera habían puentes. Ahora sé que ciudades como Bahía, sin el cambio que viabilizó la revolución ciudadana, jamás iban a salir del subdesarrollo. Nosotros como manavistas y yo como hijo de Bahía de Caracas, me siento muy orgulloso de tener esta grandiosa obra que nos beneficia a todos los manavistas y a todos los ecuatorianos. Y me gusta ir a Bahía de Caracas, una ciudad que ha cambiado, una ciudad que pese a que fue una especie de sede presidencial en tiempos de los neoliberales, poco avanzó. Me dicen que servía solamente para que unos cuantos ministros vayan a broncearse, porque a nadie se le ocurrió jamás escuchar las necesidades de los habitantes. La necesidad es que se resumían en una sola obra, el puente. Este puente, el añorado puente. Una majestuosa obra que se concretó sin mucha agulla. Un puente que une a los pueblos, aquellos pueblos que fueron destruidos por los viejos políticos. Era el viejo país y ahora lo sé. El país de las gabarras, de las demoras, el país de la partidocracia. Ahora nuestros hermanos mayores tienen envidia de nosotros. Tienen envidia porque hoy la gratuidad en la enseñanza pública es real. Nos envidian porque en el tiempo de nuestros hermanos, gremios como la UNED se apoderaron de la educación pública con chantajes y amenazas. El instituto de los colegios permanece en vacío. El paro de los maestros continúa. Es el Consejo Nacional de la UNED. Nos envidian porque dicen que nuestros hermanos jamás iniciaban clases temprano. Y pensar que nosotros nunca jamás hemos tenido un paro de maestros. ¡Qué cambio la plena! Hola. Bienvenidos a mi colegio. Gracias. ¿Cómo se llama tu colegio? Julio Moreno Espinosa. ¿Y toda tu vida has estado aquí? Sí, desde el primer curso. Es el mejor colegio de Santo Domingo. ¿Y es privado o es privado? Es del Estado, es fiscal. Y esa no es una escuela del milenio, donde la educación alcanza otro nivel. Ahora veo que la mejor educación llega a donde ni se pensaba que llegaría. Unos panas indígenas de Imbabura tienen todo. Ni los colegios madros niñados de Quito se les iguala. No conozco, pero he visto en televisión que esa escuela del milenio es a lo bestia. Por eso somos envidiados. Porque tenemos la suerte de formar parte de la generación de la revolución. Nos sorprendieron de una al entrar. Aquí no había nada, ni siquiera un pequeño dispensario. Ahora en cambio, un tremendo hospital. Como en las películas. Es lo que conocemos. Lo que estamos acostumbrados a ver. Porque esto para nosotros es normal. Lo anormal, lo raro, lo inaudito. Era lo que ocurría antes. Porque nos enteramos hoy que antes ni siquiera una curita. Pero un hospital del primer mundo en Santo Domingo de los Colorados. Ni soñarlo. No, antes sufríamos mucho con la salud. No teníamos buenos hospitales. Es más, ni buenas carreteras para llegar a los hospitales. A los pocos hospitales que habían. Entonces, ¿qué les digo? Es la atención muy buena. La estructura buena. Y es algo que todos los ecuatorianos nos merecemos. Y sabemos hoy que todas estas obras majestuosas, que pudieron haberse construido, pero que jamás se construyeron, se las hace con el dinero del pueblo. Ese dinero que antes servía únicamente para pagar deuda. Para que los organismos internacionales hablen bien de nosotros. Para que hayamos sido considerados en los planes del Fondo Monetario Internacional como países aliados. Para que la supuesta imagen de Ecuador esté al alza. Tan solo para que unos cuantos burócratas estén contentos. Y Ecuador tiene que saber que necesita cabalos. Y necesita 10 cabalos. Porque tienen experiencias. Pienso que somos nosotros los ecuatorianos y son los extranjeros los que nos deben asesorar. Ese mismo dinero que volaba a todos lados sirve hoy para esto. Aquí todo avanza a un ritmo que no se había visto antes. Cumplir los objetivos planteados es la consigna de cada uno de los trabajadores. Todo esto forma parte del nuevo país. Me quedé maravillado. No pensé que fuera tan bacán y tan grande. Me dicen que aquí se garantizará la energía por años. No sé mucho de ello. Pero les creo porque en verdad es a lo bestia. Y sé ahora que hay muchas más. Sabemos también que nunca se planificó. Que nunca se dio importancia a las mega obras. Que nunca hubo mega obras. Que para que haya luz dependíamos de las lluvias. Nos cuentan de la hora sexta y de los efectos posteriores. De las décadas que tuvieron que pasar para que se piense en la nueva matriz energética. Y las décadas para que ésta se concrete. La medida rige para todos los ecuatorianos. Todos comenzaremos el día con una nueva hora oficial. Era el viejo país. El mismo país de los tramitadores, de las coimas, de la corrupción. Nos enteramos que antes hasta se vendían identidades. Y que bastaba tan solo algo de dinero para contar con identificaciones falsas que pasaban como legales. No entiendo por qué lo hacían si hoy parece tan simple controlar la identidad. Si es tan fácil tener una cédula segura. Si en apenas dos horas, como máximo, podemos sacar la cédula en un registro civil moderno. La misma honestidad que se ve, que se siente. Y que flota en el ambiente cuando recorremos por el ferrocarril. Fuimos viendo cómo se recupera el tren. Hemos sido testigos de su rescate. Hemos paseado y hemos conocido parte del país en este tren. El tren que fue olvidado por años. El mismo tren que quiso ser vendido. Al que intentaron privatizarlo, al que robaron. El olvido del ferrocarril de Alfaro fue tan grande que lo desmantelaron casi en su totalidad. Se robaron hasta los durmientes que lo vendían como chatarra. Ahora lo sé. Patrullajes normales. Esto es habitual y no está fuera de lo común. Ni tiene nada de raro. No debería tenerlo porque es frecuente y nos acostumbramos a ver. Nos acostumbramos a ver cómo la policía sale a las calles bien armada, bien equipada, con buena comunicación, con seguridad. Es común para nosotros que los cuarteles policiales sean los lugares ideales para descansar. Y no nos imaginamos cómo es que antes eran casi unos tuburios. Esto para nosotros es normal, pero para nuestros hermanos mayores y nuestros padres, esto es lo fuera de lo común. Porque antes, en el tiempo de ellos, los policías ni siquiera tenían balas, peor armas o chalecos protectores. Era común ver cómo se hacían colectas para intentar equipar a los uniformados. Cuando hoy, en nuestro tiempo, todos están perfectamente equipados. Cada uno tiene asignado un número de cámaras en el cual tiene que vigilar constantemente. En nuestro tiempo siempre hay algo que empieza, algo que avanza y algo que concluye. Por eso, tenemos más y mejores oportunidades que nuestros mayores. A la familia de nuestros padres nunca les ayudaron. Si tenían en casa a alguien con alguna discapacidad, debían arreglársela solos. En nuestro tiempo, resultaría inaudito no recibir apoyo. Sería alarmante que el Estado no preste ayuda. Sería reprochable que no se encargue de nuestros discapacitados. Vemos que el programa Manuel Espejo ha calado tan hondo en la sociedad, que ya es parte de nuestra cotidianidad, y no concebimos un país donde este programa no tenga cabida. Por eso decimos que la revolución ciudadana nos mal acostumbró. Ahora es cotidiano ver cómo brigadas de médicos, psicólogos, visitadoras sociales, llegan a lugares donde nadie había llegado. Estamos mal acostumbrados, y por ello ya no aceptamos un país donde lo social pase a segundo plano, como me dicen que fue antes. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? Bueno, pues yo tengo algunos miles de dólares en el banco. No creo que pueda hacerlo público, pero repito, pues eso está declarado. ¿Pero por qué no? Si es política. ¿No debería ser público su riqueza? Sí, es pública. Con las casas, con todo lo que tengo, debo llegar a aproximadamente unos 400 mil, 500 mil dólares. No recuerdo exactamente cuánto tengo en los bancos, pero debe estar alrededor de unos 900 mil dólares. Ahora sé que nuestros abuelos clamaban por la atención médica que les llegaba a cuentagotas. Ahora sabemos que muchos de nuestros familiares, ya en la tercera edad, debieron movilizarse. Debieron salir a la calle para que un presidente les escuche. Ahora sabemos que muchos de nuestros jubilados murieron. Y para exigir que el Ejecutivo de paso al proyecto, realizaron una marcha hacia Carondelet, cargando 14 ataúdes que representan a los jubilados fallecidos durante este mes. La alegría que reunió a las familias pobres de la ciudad de Guayaquil, alrededor del municipio, no solo se empañó con las muertes que ocasionó este estilo de hacer política, sino que las propias fundas llenas de juguetes, entre comillas, solo contenían como punto clave una leyenda con letras grandes que decía Abdalá. Yo ya completé el millón de dólares. ¿Qué le dijo a ustedes? Pero no me lo dijo una sola vez. Es como tomarse unos diez vasos de agua. ¿Cuánto más el millón de dólares ya completé? Tú eres Gil, ¿no? El millón de dólares. El millón de dólares. A los amigos, ¿no? Empezaba a darle 500 dólares. Mil dólares. Saber que esto era para nuestros padres algo que ocurría todos los días, no puede entender cómo es que aguantaron. No creo que hayan aguantado tanto. Verás que les botaron un pocotón de presidentes. Aunque ni eso, porque el que venía era el peor que el que se iba. Por eso es que pensaron que así sería siempre. La plena que ahora estamos mal acostumbrados porque todo marcha bien, sin relajos, sin bullas, sin broncas. Este preci, yo sí dije que siempre era un balcán. De una le defiendo, loco. Le defiendo de todos esos magas que quisieron tumbarlo. Le defiendo de esos magas que quisieron darle el golpe de Estado. Le defiendo de los políticos que por ahí reclaman para otra vez volver a fregarnos como nuestros padres. Pero qué va, loco. Ya no aceptamos un país como el de nuestros padres. Ahora es de otra historia, man. Ahora es época de la revolución. Y esta revolución la plena que nos gusta. No ves tantas notas bacanas, man. ¿Ya ves? Tienes la suerte de haber nacido en esta época, loco. Sí, hubiera sido antes. Uh, pura piedra, loco, ¿no? Y ahora sé que tengo suerte de haber nacido ahora, güey. Porque si nacía antes... Uh. Vamos en busca. ¿Qué busco, Gemma? Eh, no sé.